Acompañarnos en esta edición de SportsCenter, Sergio Di, Paulina García Robles, en donde espero que su fin de semana no haya comenzado como el de Lamburgo o el de Marco Estrada. Y mejor sea uno estilo Gareth Bale o mejor a uno como de Tiger Woods. Correcto. ¿Todo bien, Pau? ¿Cómo te va? Todo bien, gracias. Venga, buen cierre de sábado, inicio de domingo para todos. Esto es SportsCenter con sí, noticias para la selección mexicana. Así es, que no son tan buenas, o por lo menos ya lo comentaba, se encienden las alarmas, no solo en el Galaxy, sino también en la selección mexicana. Vamos con esto. El Real Madrid cierra la liga en el Bernabéu, donde ha entregado más disgustos que alegrías este año. La mirada está puesta en Kiev con esa ilusión de revalidar la Champions. Este sábado, frente al Celta, con dos futbolistas bajo la lupa, Gareth Bale, quien pide un lugar en esa final europea, e Isco, saliendo de la lesión del hombro. La técnica Felicidán sirvió para limpiar la cabeza de los jugadores y concentrarse en regresar a casa el 27 de mayo, pero solo para festejar.